y saludos a todos por estar siempre pendiente de mis vídeos en mi canal vídeos el salvador gracias que venimos grabando un vídeo más en este día vamos a ver ahí que nos encontramos tarde gracias a todos los que están siempre pendientes de mis vídeos a esta hora en la plaza de libertad bueno entonces ahí estamos gracias a todos por estar pendientes bueno así estamos en este día jueves aquí en la plaza libertad venimos ya tarde aquí aprovechamos grabar este vídeo saludos a cada uno gracias por estar pendiente gracias a todos por estar siempre pendiente de mis vídeos en la plaza de libertad no debajo de él mire buenos saludos gracias por estar siempre pendiente gracias buenos saludos a todos gracias gracias por estar siempre pendiente aquí andamos a esta hora de la tarde en este día jueves en la plaza libertad podemos ver un ambiente mero tranquilo ahí no hay personas vamos a ir a dar vuelta por ahí vamos a ir a la tarde en mi casa vamos a ir a la tarde en el silo a ver a la tarde en el silo vamos a ir a la tarde en la plaza Voy a reclamarlo allá. Me lo trajeron aquí. Ah, de verdad. Bueno, niña Martita, cuídese. Ahí va con sus premios, niña Martita. Mire, el que juega a ganar allá en... ¿Cómo se llama? Aquí en... ¿Cómo se llama? Entonces ese es en Canal 2. Bueno, ahí estamos. Gracias a todos. Andamos buscando una persona por aquí, pero no la encontramos. No la encontramos. Saludos, saludos. Gracias por estar siempre pendiente a cada uno. Gracias por el apoyo siempre. Por esos comentarios. Por esos likes. Miren, se encuentra algo sola la plaza, miren. Se encuentra algo sola la plaza. Andando buscando una persona, pero no la encontramos. Vamos. Ahí viene Piojito. Hola, amigo. ¿Qué pasa, Piojito? ¿Cómo estamos? ¿Están? ¿Todo bien? ¿Va viniendo? Sí. ¿Y Betty? Ahí andaba en tren. ¿Ahí andaba? Sí. De verdad. Sí, ahí andaba. ¿Ya fue Quisaba? ¿Ya fue Betty? Sí, ya. Temprano se fue la Betty. Ah, temprano. Bueno, fíjense que este... Este video lo estoy haciendo porque vine a buscar una persona. Ya va a venir la persona, por cierto. Ya va a venir. El motivo de este video es porque la persona esta siempre estuvo deseando ahí que se le apoyara ahí este... para tener su negocio, ¿verdad? Ya le faltaba ahí poco para ya entrarle con todo al negocio. Entonces, este... Pues hoy le vamos a dar el dinero que le faltaba. Gracias a Elba Castillo y gracias a Ana Lili. Gracias. Les vamos a mostrar cuánto le vamos a entregar a la persona. Y después lo vamos a dar también a ella. Miren. Miren cuánto es. Estos billetes son de $50, miren. Miren. $50, aquí estamos. $50. $50 dólares. Vaya, son cinco billetes de a $50, miren aquí. Aquí están, ¿verdad? Cinco billetes de a $50. Son $250 dólares de parte de Elba Castillo y también este... de parte de Ana Lili. Aquí están. Cinco billetes de a $50, miren. Para un subnegocio de una carretilla ahí para andar vendiendo café, pan y todo eso. Este dinero se le va a entregar ahí a Milet. Aquí están, miren. Ya estamos esperando ahí. Estamos esperándola ahí. Vamos a entregar esto, miren. Aquí están, ¿verdad? Para el negocio que ella siempre era su sueño este, hacer, poner su negocio ahí, pues ya va a venir, ya lo vamos a entregar. Gracias a estas personas que han apoyado ahí. Bueno, entonces, ahí estamos. Gracias a todos por el apoyo. Yo siempre, gracias a Ana Lili, gracias a Elba Castillo. Estamos esperando ahí, ya va a venir, ya va a venir. Aquí están, miren. Aquí estamos. También. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco billetes de $50. Son $250 dólares para el negocio de Yamilet. Yamilet, este dinero es para Yamilet ahí, para que, para poner su negocio ahí, que él entre ahí con todo el negocio ahí. Así como está este negocio, ahorita aquí de café, pan y todo eso, pega, aquí pega, se vende. Yo también ya muy pronto voy a poner también un negocito ahí, mío. Va a ver quién nos trabaja ahí. Ahí estamos, entonces. Gracias por estar también. Estamos a la espera que venga Yamilet aquí. Ya le llamamos, ya le llamamos. Ya va a venir por aquí. Así que ahí estamos, ahí estamos a esta hora, miren. Estamos ya anochecito, ya pasadas las seis de la tarde de este día jueves. Ahí está la plaza, miren. Está un poco sola, está un poco sola, miren. ¿Cómo está? Está un poco sola la plaza, miren. Ahí está la iglesia Rosario, ya miren. Ya está encendida las, las luces. Vamos a darle una vuelta aquí a la, a la estatua, ya van a ver. Para mientras, esperamos que venga ahí, miren. Ya va, mira, duermes. Está por el lado del parqueo, miren. Está bien, miren. ¿Carayo? Está bien. Ya me está acá, miren.